Bueno, justamente la semana pasada estuvimos cerrando nuestra participación con el equipo de Bertosis y bueno, contento por esto porque se nos dio la oportunidad y bueno, que los sponsors se sumaron para que nosotros podamos disputar esta fecha en Posada y lógico, hacer un buen trabajo igual de lo que hicimos en Oberá, hacer un buen trabajo y bueno, tratar de andar lo más adelante posible. Bueno, ¿qué te deja de que esta presentación, este lanzamiento oficial del turismo nacional se haga en tu ciudad natal, nada más y nada menos con las cataratas de fondo? Me llena de alegría porque bueno, vamos a tener acá la presentación del turismo nacional con Oculovich, con Pastor y con Viana, va a ser una presentación muy linda y bueno, y más que acá en las cataratas, como vos lo decías, una de las maravillas más lindas que tenemos nosotros, que nos bendicieron con nosotros, con esta maravilla y bueno, muy contento por todo esto. Creo que soy uno de los más jóvenes que me voy a subir en el turismo nacional y voy a tener que estar peleando con los más grandes que ya tienen su cancha ahí pero bueno, le voy a dar un poquito de trabajo a ellos. Voy a estar en la clase 2 con el equipo de Oculovich, que es el equipo de Oculovich también y bueno, vamos a estar participando con un Corsa Classic.